Saludos a toda la teleurigencia. Así es, también y vamos a ver qué efecto nos trae esto de tomar el cafecito en la mañana también. Claro. Volvamos a este tema de bioquímica y bienestar con el doctor que es un neurofarmacólogo. De allí la importancia y la pertinencia de poder tratar este tema, doctor. Y quisiéramos, lo hablábamos antes de comenzar esta parte, hablar específicamente cuando nos referimos a bioquímica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el organismo funciona por completo por reacciones químicas, siempre. Entonces, obviamente la bioquímica surgió de una especie de combinación entre lo que es la biología y la química, estudiando precisamente las reacciones fundamentales que permiten el funcionamiento normal del organismo. Todos nosotros somos bioquímica, constantemente, todo el tiempo hay reacciones que generan energía. El 30% de lo que nosotros consumimos se gasta en general simplemente ATP. El ATP es lo que contribuye a que nosotros mantenamos nuestra temperatura corporal, la degradación del ATP en cada una de las células. Y obviamente, la bioquímica es parte esencial del bienestar porque cuando todas esas reacciones se mantienen en forma, no digamos equilibrada, porque el equilibrio se alcanza solo cuando el niño muere, sino en forma homenostática, o sea, mantener en forma constante las concentraciones de muchos elementos, tanto fuera como dentro de la célula, creo que contribuye a que nosotros funcionemos, si se puede decir, en forma normal. Eso es la bioquímica, que es una respuesta y es un lenguaje más sencillo. Lo más sencillo que pudo, sin embargo, que hayan allí inquietudes porque es necesario también entender que cuando hablamos de la bioquímica nos referimos también al tema hormonal. Esas hormonas que se activan según situaciones determinadas de la vida. Y quisiera que comenzáramos con esas hormonas llamadas de la felicidad. ¿Cuáles son esas hormonas? Para irlas ubicando. Para irlas ubicando, fíjense, ¿no? Como yo les comentaba, el labio químico, el funcionamiento normal, tiene que ver con la homeostasis o cómo el balance entre los diferentes neurotransmisores se mantiene en el sistema nervioso central. El adecuado balance entre esos neurotransmisores es lo que permite que uno esté bien. Obviamente uno puede nombrar muchos neurotransmisores. Por poner un ejemplo, hace muchos años se le dio un papel importantísimo a la serotonina en donde se enfocó gran parte de lo que es la investigación farmacéutica en producir fármacos que contribuyeran a mantener elevados los niveles de serotonina en ciertas áreas cerebrales. Sin embargo, el exceso de administración de esos medicamentos trajo, por supuesto, efectos colaterales porque nosotros no podemos depender toda la vida de estar tomando un medicamento determinado. ¿Qué es la hormona? Otro aspecto, hay otras hormonas. En los últimos años se le ha dado un papel muy importante a la hormona que tú mencionaste que es la oxitocina. La oxitocina es una hormona, un péptido que se produce en el lóbulo, en la parte nerviosa o en la parte nerviosa de la hipófisis, obviamente a través de señales del hipotálamo. Y generalmente se conocía que la oxitocina funcionaba durante el trabajo de parto, en producir las contracciones uterinas y en producir la bajada, no la producción, sino la bajada de la leche materna. Porque la producción es básicamente en parte producto de la prolactina, que es otra hormona hipotalámica. Bueno, a esa hormona se le dio un papel bien interesante en la tranquilidad. Y de hecho, eso se puede observar perfectamente durante el proceso de lactancia materna. La unión íntima entre el bebé y la madre durante la lactancia produce una sensación de tranquilidad y de felicidad, de hecho, que contribuye a eliminar otros aspectos que pueden ocurrir durante el parto, que es la famosa depresión, postparto, etc. Eso ocurre en todas las especies, no solamente en el ser humano. hay casos en Italia de búfalas que van espontáneamente a que las ordeñen porque, bueno, ya tienen labores con esto y se sienten tranquilas mientras las están ordeñando. Hay casos de cabras que yo he presenciado en donde llega el ordeñador que, por supuesto, trata muy bien a las cabritas y las cabritas lo besan, lo lamen y es increíble ver como todos los animales llegan donde está él dándole una muestra de amor. De ahí que la oxitocina se le haya dado ese parte del premonderante. Hay casos muy interesantes de estudios experimentales en donde evalúan el ratón de campo y el ratón de montaña que ha sido publicado inclusive en revistas científicas muy prestigiosas. El ratón de montaña es prácticamente tiene una sola pareja durante toda su vida y el ratón de campo por el contrario es más promiscuo tiene muchas parejas y aparentemente cuando se estuvo el cerebro el cerebro de esos ratones se encontró que los sitios de unión para oxitocina en el ratón de montaña era mucho más pronunciado o elevado o mayor densidad que en el ratón de campo y eso le dio a la oxitocina no solamente el nombre de la hormona de la felicidad sino la hormona de la fidelidad. Aparentemente entonces se recomendaba que las chicas o los chicos le estudiaban los niveles de oxitocina cerebrales para saber qué tan fiel iba a ser su pareja en un futuro obviamente esto es lucurado pero el asunto el asunto es que también se le dio ese papel ese papel a la oxitocina hay estudios hechos empíricamente en donde se colocan inclusive en forma sublingual concentraciones muy bajas de oxitocina ella se consigue porque lo utilizan los inecotentras para inducir el parto así es ella coloca en forma sublingual y la persona aparentemente a la persona en la que se ha colocado la hormona en forma sublingual se tranquilizan están más felices etc otro aspecto que es importantísimo aparte del contexto hormonal y del neuroquímico es dormir bien que un altísimo porcentaje de la población sobre todo en los países desarrollados o que más o menos dependemos de la alta tecnología donde las grandes ciudades no duermen bien y un aspecto muy importante para poder producir esa sensación de tranquilidad y felicidad es dormir bien y la mayoría de la gente en estudios en donde han evaluado los niveles de neurotransmisores a lo largo de todas las fases del sueño un altísimo porcentaje de las personas no duermen y si les digo alto porcentaje les hablo de más del 75% y eso incluye muchísimo en el tema de cómo además nos despertamos y entran allí como pasamos el día y creo que todos estamos vinculados no solamente al tema de dormir sino al tema de la alimentación también ¿verdad doctor? claro la bioquímica del bienestar tiene que ver mucho con la alimentación porque hay otras neurotransmisores y hormonas que producen sensaciones placenteras hay un núcleo en el cerebro que forma parte de lo que llaman el sistema límbico establece el núcleo se llama el núcleo cumbens es un núcleo principalmente que tiene altas concentraciones de dopamina el núcleo cumbens la corteza prefrontal y otra área que tiene que ver con el humor y la agresividad que es la amígdala es otra área cerebral hay una interacción entre esos tres núcleos y la liberación de dopamina a su vez induce la liberación de bella endorfina y esa esa dopamina elevada y esa beta endorfina elevada contribuyen a que nosotros tengamos un mejor humor reaccionemos podamos reírnos ante un buen chiste y una sensación de bienestar que es bien importante el núcleo cumbens se activa sobre todo las personas en el chocolate por un ejemplo la teobromina les recuerdo que nosotros Venezuela es un gran productor de cacao el nombre científico del cacao es teobroma cacao y teobroma significa alimento de los dioses imagínense que nombre leyeron al cacao con toda la razón por los efectos que produce la teobromina induce liberación de dopamina y es por ello la sensación placentera que siente mucha gente al consumir chocolate chocolate claro y lo voy a agarrar y lo voy a agarrar justamente en el chocolate porque ¿qué pasó? va muy bien pero justamente hay procesos en los que a veces atravesamos conocidos como la ansiedad y hay algunos que acudimos al chocolate ¿verdad? claro como para bajar ese miedo pero acá en Belletis Salud nosotros estaremos brindándole también a ustedes esas herramientas que nos entiendo que la ansiedad es un mecanismo normal que no es factor cósmico que posee cualquier ser humano y siempre es necesario estar alerta ante situaciones que no se puedan controlar sí eso es importante así que si usted desconoce o ignora las consecuencias realmente de padecer de ansiedad entonces quede seguí muy pegadito porque vamos a compartir con ustedes este excelente material hoy te mostramos cómo calmar la ansiedad de una manera muy sencilla la ansiedad genera estrés y algunos síntomas físicos como la intranquilidad y la sensación de tener la boca seca justo en ese momento te recomiendo beber agua ya que cuando estamos deshidratados aumenta la circulación de las hormonas del estrés también puedes aplicar algunos terapias de relajación como la respiración que reducen la activación física que provoca la ansiedad bueno y vean ustedes ese reporte que nos adentro también en este tema que tan importante es identificar la ansiedad y sobre todo buscar esa ayuda de los profesionales para bajar esos niveles porque sin duda una persona que viva sumergía en un estado un cuadro de ansiedad constantemente no le hace nada bien para su salud pero ya vamos a hablar en torno a esa participación hormonal que hay y que activa la ansiedad pero que también puede ayudar a disminuirla así que el doctor va a quedarse con nosotros para seguir ampliando este tema es importante Anabel ya para ir a la pausa que queda allí inquietud doctor y usted vaya ya organizando las ideas usted decía mencionaba al principio el uso de algunos fármacos para generar o producir algunas hormonas y todo eso pero también es importante saber si es necesario depender de un fármaco o de forma natural nosotros podemos generar entonces esa producción tan necesaria para nuestro bienestar no me lo va a hacer ahorita me lo va a decir al regreso recuerden a un punto de conexión para que me den por ahí entonces todas sus inquietudes que estén pendientes ya hay un poco más wow me encanta ver estas cosas porque la gente no me cree ya saben que pues yo siempre me la paso estudiando porque yo me pregunto digo pues que nos pasa que nos pasó porque estamos tan pero tan 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 verdad este y pues bueno ya tengo ya este poco más de 10 años estudiando verdad este el porqué de las cosas verdad en mi cuenta por mi propia cuenta o sea yo no tengo estudios o sea pues si fue a la escuela pues como se dice no de universidad así pero pero pues no aprendí nada ahí ¿no? ¿por qué? porque por eso mismo porque tenían niveles de de ansiedad muy altos ¿verdad? este en mi caso pues verá exacerbados también por lo que dice ahí por la por la comida estoy viendo aquí ahora van a regresar niño no 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 me jodas el mueble por favor no no vete a rascar a tu rascadera perdón y este y pues básicamente pues yo este implosionaba ¿no? era de que me quedaba dormida en la clase y cada porque porque era demasiado ¿no? y como que el cerebro pues decía como cuando de esos este los televisores así cosas que que se calientan mucho y que automáticamente pues pum se apagan y se vuelven a empezar ¿no? como una computadora ¿no? y y esto te digo ahí no lo dicen ¿verdad? pero todo eso ¿verdad? los europeos lo saben muy bien ¿por qué? porque nos llevan estudiando ¿verdad? aquí en las Américas pues ya 500 años ¿verdad? que nos están estudiando ¿verdad? ¿por qué? porque ellos me están tapando aquí la silla ellos este pues siempre están invirtiendo ¿verdad? trillones de dólares en en aprender la manera de de preservar su hegemonía ¿no? mundial a nivel planetario a nivel planeta ¿verdad? este y saben que pues pues lo mejor ese sea es la ingesta ¿verdad? de de lo que se come ¿verdad? por eso es que es muy importante no comer nada que venga empaquetado nada que haya sido tocado ¿verdad? por por sus manos que pues es imposible ¿no? porque ya sabemos que hasta las semillas están están ya 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 han jugado con con las semillas pues casi de todo ¿no? yo como les bueno en mi otro canal que ya no existe nada ¿no? el doctor sebi si no lo conocen ese e b grande y el doctor sebi lo pueden buscar ahí en 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 el internet pongan este doc el doctor sebi en español pues pongan el doctor sebi en español él era hondureño ¿verdad? y lo asesinaron hace pues ya como tres años ¿no? verdad este se le infiltraron ahí ¿verdad? gente y este le pusieron una trampa en la aduana ahí en su en su país en Honduras ¿verdad? este este colombiano que iba con con dinero que 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 como supuestamente no declarado ¿verdad? y para no hacerse la larga lo tuvieron en la cárcel tres meses ¿por qué? porque esta gente jamás les envió los comprobantes de que ese dinero estaba declarado y eso fue a propósito a propósito y a pesar de que pues el doctor Sebi ¿verdad? de acuerdo con su familia se rehusaba comer la comida ¿no? porque pues él ayunaba bastante ¿no? porque él sabía que es cuando ahí ¿verdad? este realmente el cuerpo pues se recupera y se regenera ¿verdad? usando hierbas ¿verdad? y el sol el sol te digo eso de que ya regresaron ya regresaron ¿cómo se le voltea? ya regresaron ya regresaron esas hormonas que están allí presente y si no están ¿qué está pasando? ¿cómo revisarlo? dejábamos en la parte interior anterior el hecho de doctor de usar fármacos si fuese necesario pero importante también destacar si siempre debe ser así o nosotros mismos pudiéramos entonces emplear mecanismos que activen esta la producción de estas hormonas hormonas por supuesto que hay mecanismos naturales de producción de activación de estas hormonas el ejercicio físico se ha demostrado ya desde hace muchísimos años que activa la producción de beta endorfinas y a su vez induce la activación de neurotransmisores que contribuyen al bienestar llevar una dieta adecuada y balanceada sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos porque por poner un ejemplo alimentos muy ricos en los azúcares naturales tienen efectos importantes al igual que la que oropina en inducir esos centros placenteros y hay individuos que consumen excesivas cantidades de azúcar y constantemente tienen que estar ingiriendo los adictos a los dulces y obviamente eso trae muchísimos problemas de salud con relación a la ansiedad y al estrés obviamente es un mecanismo natural de defensa nosotros tenemos desde los individuos menos desarrollados todos tenemos en la parte del tallo cerebral y su correspondiente a otras criaturas del señor en el tallo cerebral existen núcleos específicos que tienen que mantener un balance por lo menos la serotonía en algún momento se denominó el ansiógeno endógeno o sea que producía ansiedad sin embargo no necesariamente así porque eso va a depender la estructura cerebral en donde se haya perdido ese balance por poner un ejemplo si nosotros tenemos la serotonina elevada en la corteza prefrontal que es una parte del sistema límbico puede producirse los que incidenciedad por el contrario si la tenemos disminuida en lo que es el tallo cerebral también puede contribuir a generar crisis y ansiedad que es producto precisamente del balance entre estos neurotransmisores hay un área del cerebro que se termina de desarrollar aproximadamente a los en la adolescencia entre los 12 y los 14 años de edad esa área del cerebro es un núcleo que se denominó inicialmente a 6 es un núcleo no adrenérgico y se le llama el locus serulis es un núcleo tan importante que si uno a través de un marco estereotáxico lesiona ese núcleo en las ratas la rata no vive más de un mes como animal de experimentación muere ese núcleo es principalmente noradrenalinico la noradrenalina cuando está en concentraciones balanceadas u hemiostáticas es la que contribuye a que nosotros funcionemos normalmente y podamos controlar nuestras emociones y podamos reaccionar ante situaciones de estrés pero si hay un déficit de serotonina que inhibe la liberación de esa noradrenalina la noradrenalina comienza a disparar y se produce un caso de ansiedad extrema hay un no sé si hemos oído hablar de ustedes de los ataques de pánico si esos ataques de pánico neuroquímicamente hablando son consecuencia de un déficit serotoninico o sea en el neurotransmitter serotonina que deja de inhibir al locus segundos que es un núcleo de noradrenalina y este comienza a aumentar su tasa de disparos su actividad induciendo cuadros de pánico eso es lo que produce en el individuo una persona como puede detectar además esos cuadros de pánico porque de seguro están sumergidos por algún tipo de presión de situación y no detectan que tienen algo que no está en total existido hay un desbalance fíjense ahí la corteza cerebral es lo que se denomina el sensorio nosotros captamos otra vez a través de nuestros órganos los sentidos los estímulos que están a nuestro alrededor si los estímulos que están a nuestro alrededor no percibimos ningún peligro nosotros estamos entre comillas tranquilos pero en la medida en que uno perciba un estímulo que puede hacerle daño el organismo tiene que prepararse para lo que desde el punto de vista digamos primitivo en todas las especies mamíferas y no mamíferas etcétera pelear o will como lo definió Hans Celi y Walter Cannon y Claude Bernard todos los grandes estudiosos del estrés eso el sensorio activa precisamente y vive la liberación de serotonina y activa ese núcleo que yo les mencioné que es el locus celulius y el locus celulius establece una interconexión con el hipotálamo que al establecer esa conexión con el hipotálamo se liberan de un circuito de retroalimentación positiva o sea el hipotálamo está estimulando el locus celulius y el locus celulius está estimulando el hipotálamo así van es un círculo vicioso es un círculo vicioso se podría decir que si deja que se actúa constantemente vamos a tener estrés crónico porque ese estrés crónico es lo que nos va a producir ansiedad la activación del hipotálamo hace que se libera una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina que actúa en la glándula hipófisis que está en la silla turca del cerebro y la silla y la hipófisis libera adrenocorticotropina que va a la médula adrenal perdón a la corteza adrenal y se liberan los esteroides los corticoides los corticoides y la adrenalina que también se libera pero no en la médula la adrenalina se libera la médula y el cortisol la corteza sorpresamente esos indicadores de estrés y eso nos prepara a nosotros para pelear a huir pero si nosotros no tenemos un contendor sino que simplemente es algo que está en el ambiente a la larga vamos a el exceso de liberación de cortisol y de adrenalina va a crear a la larga enfermedades crónicas hipertensión arterial diabetes este enfermedades puede llevarnos a producir enfermedades autoinmunes etcétera una respuesta mala ante enfermedades infecciosas todo eso lo puede producir ¿no? y que son las enfermedades que están consideradas realmente a nivel mundial como las que están más presentes en los individuos y en eso quisiera un poco orientar a quienes están allí quienes están sumergidos además en estas enfermedades como es el tema de la atención la ansiedad que está allí y de repente la quieren reconocer no la quieren reconocer pero ¿cómo podemos nosotros como individuos romper un poco ese esquema de alimentación e introducir alimentos que ayuden además a mejorar todo ese ciclo bioquímico que tiene nuestro organismo hay una manera de que nosotros podamos mejorar eso por poner un ejemplo que lo que estábamos comenzando conversando en off como dicen los animadores de televisión la industria farmacéutica provee herramientas pero que no deben ser tomadas en forma constante hay herramientas en la industria farmacéutica que utilizadas en forma adecuada pueden contribuir sobre todo si el problema se ha cronificado a tratar de paliar el problema y hacer que el individuo regrese a su estado basal normal sin embargo hay herramientas que podemos utilizar para para poder inducir el bienestar tratar de producir el balance entre neurotransmisores y llegar a lo que como se denomina el programa la bioquímica del bienestar eso tiene que ver con el ejercicio físico el ejercicio físico es importante tratar de alimentarnos bien es cierto doctor en eso de alimentación disculpe que lo interrumpa de que algunos los alimentos que son de repente de color blanco o son menos ricos en cuanto al verdor es decir vegetales producen ese tipo de nivel cabizbajo que muchas veces nosotros tendemos a ver en la población siempre se recomienda justamente que se consuman esos alimentos que son ricos en verde llámese la espinaca sobre todo aquellos que contienen esos nutrientes necesarios para energizar y justamente subir esa buena vibra de las personas cuéntenos que esto podemos decir que es real o no es real y la dieta que llevamos todos los venezolanos en harina 100% este contribuye a esa formula o la creación de esas hormonas hay un aspecto que es bien importante tiene que ser tenemos que tener completamente lo que se denomina un balance ¿no? porque en definitiva hay elementos yo con todo el respeto que le tengo a las personas que son estrictamente vegetarianas pero el punto de mente evolutivo si no hubiera sido por la grasa y por la proteína animal aparentemente evolutivamente nuestro cerebro no se hubiera desarrollado porque el cerebro está cargado de grasas saturadas que se le dio un papel demoníaco si se quiere decir así en décadas pasadas ahorita se ha demostrado que son tan importantes establecer ese balance ¿no? sin embargo el consumir muchos alimentos naturales sobre todo vegetales contribuye precisamente a mejorar la digestión contribuye hay muchas vitaminas sobre todo vitaminas del complejo B que están presentes en esos vegetales vitamina A etcétera que son precisamente actúan como cofactores en la síntesis de esos neurotransmisores porque la gente a veces tiene un problema depresivo y a veces ese problema depresivo es simple y llenamente un déficit de vitamina y al corregir ese déficit con alimentos como lo que usted menciona obviamente el individuo puede mejorar su cuadro depresivo simplemente con cambiar su rutina alimentaria ¿no? doctor usted allí está dando ya algunas señales de lo que son esos estímulos que podemos recibir para lograr entonces la activación de esas hormonas que hemos denominado acá en este espacio también como las hormonas de la felicidad la oxitocina la de serotonina y es importante también nosotros tomar en cuenta que hay situaciones que pueden generarnos nosotros bienestar como lo es la paz totalmente por eso vamos a adentrarnos un poco en la sección en gente de bien ¿verdad? para conocer por qué es tan importante que nosotros contribuyamos a masificar este valor tan importante como es la paz ¿verdad? así es que además se transforma y está en la actitud de cada uno de cada uno de nosotros de cada individuo y aquí en gente de bien nos van a dar algunos consejos para mantener entonces esa paz en el entorno familiar social aquí está con nosotros la reina de Caracas hola como estás qué bello cuéntame un poquito qué te apreció la actividad buenísima buenísima eso se lo recomiendo a todas las personas de tercera edad que nos requieren en sus casas que vengan a hacer deporte ya te digo yo esto es salud salud mira cuéntame un poquito sobre esa experiencia ese reinado que tú bueno fue algo maravilloso de verdad este me metí porque dije bueno para conocer nuevas amistades gente y eso ve y no me imaginé nunca nunca que iba a ser la reina de Caracas fue una emoción grandísima así como la hice y eso ay y cruzile mi impresión fue ay y no saludaste así como claro mi amor tú sabes así chavales pero todo bien bueno con la compañía y esta alegría tan grande que nos están dando el día de hoy siempre les vamos a recomendar hacer una actividad física no te quedes en casa sin hacer nada como dice el dicho mente sana mira ese es el lema de Annabelle esta semana mente sana cuerpo sano Javier Rodríguez tiene que seguir estimulando esta compañera para que logres equilibrados esta semana mira Katy no cree pero esta semana vamos al gimnasio ¿verdad? y el doctor quiero activar en las redes en arroba que tiene 817 y Anabel estraje con lo que oye ¿cuántas veces Anabel ha dicho que va a iniciar la rutina de ejercicios? una vez y el que lo diga después le decimos que se ganará exacto puede ser una visita que bueno mira doctor doctor y a la recta final y a la recta final me queda la duda que le hice justamente esa inquietud ¿cómo es ese comportamiento bioquímico en hombres y mujeres si es igual? porque siempre los hombres en las que las mujeres son bueno totalmente hormonales siempre se dice eso si de una manera muy machista de calificar pero que tanta realidad es cierto es completamente cierto las mujeres son muy diferentes a los hombres muy diferentes cerebralmente son muy diferentes obviamente en eso influyen sobre todo los cambios hormonales que se producen durante los diferentes ciclos menstruales en este caso en los animales el ciclo estral en las mujeres ya se le adhina en la modo menstrual porque ocurre aproximadamente cada 28 días esos cambios hormonales entre estrógenos progestágenos como son hormonas y una característica que tienen esas hormonas en particular es que son liposolubles y recuerden que gran parte del cerebro es lípido ellas tienden a penetrar con facilidad la barrera hematoencefálica y llegar a muchísimas áreas cerebrales influyendo por supuesto en ese balance o homeostasis de neurotransmisores provocando precisamente los cambios de humor que vemos constantemente en las mujeres a lo largo de su ciclo menstrual y eso es normal y del día porque Dios mío como cambiamos de temperamento a lo largo del día a lo largo del día el alogado va a depender por supuesto va a depender de la activación del sistema simpático generalmente cuando nos paramos comenzamos a pararnos se nos activa el sistema simpático y los niveles de cortisol suben tremendamente y en la medida que el día transcurre cuando pasa la noche el cortisol comienza a caer y por lo menos la noradrenalina comienza a disminuir su actividad y eso es lo que hace que precisamente nos venga el sueño y tengamos que dormir y tengamos que recuperar esa noradrenalina y eso se logra durante por eso es que el sueño es importantísimo porque permite precisamente recuperar cargar esa estructura que es el locus sedulo y la noradrenalina y eso nos va a permitir a nosotros funcionar bien a lo largo del día pero las mujeres definitivamente son muy diferentes a los hombres desde el punto de vista estructural y como yo me declaro también en feminista yo pienso de la manera en todos los sentidos son superiores a que bueno entonces se vuelve otra vez a lo a la manera mire por acá nos preguntaban y sabemos que el tiempo está súper cortico pero es que nos llegan estas inquietudes sobre sobre el Parkinson justamente y la influencia que hay en torno a la gente el Parkinson tiene algunos aspectos que son genéticos otros aspectos que son ambientales el Parkinson se produce porque se se degenera un núcleo en una zona del cerebro que se llama los ganglios basales que se llama la sustancia negra la sustancia negra produce mucha dopamina y como un cuerpo neuronal las neuronas tienen una vida determinada a lo largo de la vida y valga la redundancia del individuo nosotros nacemos con suficientes neuronas dopaminérgicas para cubrir toda nuestra existencia pero hay individuos que por aspectos que tienen que ver con traumatismo cránencefálicos aspectos genéticos exponerse a ciertos elementos químicos esas neuronas degeneran ok y al degenerar obviamente dejan de producir el cerebro transmisor que es el que actúa en el balance de lo que se denomina el sistema extra piramidal que es el que controla el movimiento los movimientos que nosotros tenemos usualmente son movimientos plásticos armónicos en el parque eso no deja de ocurrir y yo veo una contracción justa incide por esa alteración totalmente eso es un buen tema para una próxima oportunidad definitivamente porque además es la complejidad ¿no? de esta situación hace que nosotros dejemos aquí abierta la posible oportunidad de revisarlo en otro programa con el doctor Ernesto Trejo que muy amablemente nos ha acompañado esta mañana neurofarmacólogo nos ha dado allí ese abre boca porque de verdad yo quedé todavía como muchos temas pendientes doctora algunos puntos de conexión donde le puedan contactar la conexión mi teléfono mi teléfono celular es 0412 386 2782 pueden contactarme por cualquier duda ahí yo con mucho gusto los atenderé así va a ser seguramente al terminar el programa le va a llegar a la primera le van a estar llamando con esta buena vida esperamos doctor para hablar sobre este tema y otros tantos que se siguen generando gracias a ustedes por estar activos en las redes sociales esperamos mañana nuevamente a las 8 y 30 puntos con más de buena vida con libertad amor y convicción hasta mañana el capitalismo al socialismo no este en las televisoras capitalistas era es una cápsula de dos minutos cuando mucho y si agarraste algo agarraste y si no te jodiste no o sea estas son cosas que te digo bueno yo como yo como independentista verdad este obsesionada si ustedes quieren verdad con la con la autodeterminación de de los pueblos verdad este yo estudio pues todas las causas todas las causas potenciales como como una ecuación no tienes que jugar con esa ecuación verdad porque porque somos así porque hemos dejado que que como se dice que escale tanto la cosa a tal grado verdad que ya ni siquiera sabemos nada verdad estaba diciendo anoche verdad antes de que inmediatamente pues o sea volteamos al cielo y sabíamos que hora es sabíamos donde estaba el norte el sur el este el oeste ahora ya no hace poquito todavía hasta sabíamos veinte números de teléfonos de nuestras amistades de nuestras familias ahora tú le preguntas a alguien este este como se dice este como se dice cuál es el número de teléfono de tu mamá se queda pues déjame ver el celular y si se apaga el celular pues ya te jodiste cada vez están pues degradándonos verá es una guerra holística verá yo aprendí ese término hace algunos años verá de las naciones indígenas de Hawái este y y si es cierto verá y esto es lo que estamos viviendo todos los días es guerra psicológica verá aunada a la guerra biológica que es el el como se dice el modificar nuestros alimentos verá como que si Dios fuera no fuera perfecto verá este la soberbia de los blancos verá que juegan con todo con todo hasta lo más sagrado que son nuestros alimentos nuestra agua verá estaba viendo ayer que en el sureste de Estados Unidos el agua contaminadísima de esa espuma que que usan los bomberos para apagar los incendios está en el agua y tiene unos químicos que te digo que 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 todavía ni siquiera se han estudiado pero ya están aprobados ¿por qué? porque pagaron dinero ¿verdad? para que para que se para que se pusieran en el mercado verá como esos esos este cigarros electrónicos que echan vapor eh horrible verá gente con bacterias en en los pulmones muriéndose ¿verdad? y ¿por qué? porque ni siquiera se estudiaron pero las las de estas tabacaleras pues pagaron billones de dólares ya para que para tapar el ojo al macho como decimos ¿no? eh una de las puntos que no tocó el doctor fue fue como se dice el el estómago ¿no? el sistema gastrointestinal que es este se le reconoce como el otro cerebro se conoce como el otro cerebro porque hay neuronas en nuestra pancita hay neuronas ¿verdad? y es muy delicado hay una flora hay una fauna gracias este este como se dice que que tenemos que proteger como protegemos nuestros bosques como protegemos la naturaleza nuestra pachamama este tenemos que proteger también nuestra flora intestinal ¿verdad? este sobre todo pues las que tomamos este medicamentos ¿verdad? este de por vida ¿verdad? como nosotras las transexuales que tenemos que tomar estrógeno de por vida ¿verdad? este bueno pues no tanto ¿verdad? si estudiamos ¿verdad? porque hay plantas que también este estimulan la producción de estrógeno a mi hermanita mayor mi hermana mayor a los 30 años le hicieron una histerectomía porque le salían quistes quistes hasta ella misma me lo reconoció un día ella me lo dijo eso me pasa porque yo no quiero ser mujer ¿verdad? este y eso eso es parte de de este este genocidio holístico ¿verdad? que que pues o sea nos han hecho odiarnos a nosotras mismas ¿verdad? decir este no el trabajo de casa es lo peor es esclavitud ¿verdad? este yo fui una de esas ¿verdad? que me mostrabas un trapeador y te lo quebraba en la maceta te digo ¿por qué? porque no me vas a no me vas a ¿cómo se dice? humillar o cosas así y no y era lo único también que mi mamá me dejaba cerrar si quieres ser mujer pues ponte a limpiar y teníamos que limpiar de rodillas porque el el piso eran esos este de cemento ¿no? piso de cuadros de cemento ¿cómo se le dice? esos esos pisos de cemento y ya ves que las rayitas se ensucian las rayitas entre cuadrito y cuadrito se ensucian y mi madre nos ponía con un cepillo de dientes a a ponerle cloro ahí para que se blanqueara para que no se vieran los cuadros negros te digo así cucu este pero bueno ya regresando verá a esto es de lo más importante como esto esto y esto o sea no puede estar uno sin el otro o sea no pongas nada en tu cuerpo que no sea realmente natural en su estado natural como como lo hizo tata dios verdad este es muy importante porque si no estamos destruyendo ay dios mio como me choca que la gente no 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 toque abajo me tocan aquí la puerta yo no puedo abrir la puerta ¿quien? si bueno pásele pásele señora buenos días ¿cómo están? buenos días ¿cómo están? soy yo oh ¿cómo está usted? ajá vengo de aquí porque hoy voy a trabajar con usted ah muchas gracias sí este bueno pues voy a cortar la transmisión este tengo que hacer limpiar la casa verá estoy en me encontré un mueble para el baño y lo tengo que lavar si me da una una ayudaita si quieres si gusta usar esta silla de aquí sí pero tengo que poncharle a la compañía ajá ah usted poncha con teléfono sí señor déjeme déjeme y porque las otras señoras firmaban aquí tiene gracias sí ahora ya las hacen poner hasta su número de seguro social algo tan peligroso que te digo que les vayan a robar su información su identidad te digo así es el capitalismo verá al rato les van a poner la huella dactilar la cara ya tienen nuestra cara ya nos identifican por todo es un estado policiaco que pues o sea este nada bueno viene de eso pues luego les sigo a ver si en la noche lo termino porque si quería hacer comentarios este verá que se me vinieron a la mente verá de pero asegúrense que reducir el consumo de almidón que es lo que nos destruye el sistema nervioso por eso es que hay tanta violencia tanta agresividad tanto nerviosismo ok que tengan buen día chao no 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 Gracias por ver el video.